Un homenaje especial para un hombre especial. Son niños de la primera infancia del municipio granmense de Niquero. Celebran con júbilo el nacimiento del José Martí, que conocen desde su visión de infantes. Quizás a su corta edad no conozcan la dimensión de este héroe, considerado el más universal de los cubanos. Por ahora, aprenden sobre su obra, mensajes y su amor hacia ellos, a través de sus versos sencillos. En inglés una vez en la rega, en la brigada de la niña, cuando la bárbara vega, pico en la frente a mi niña. Ellos eran los de esos de la muñeca que tenía que enterrar en la arena. Y ahí era el padre de la niña de Pilar. José Martí, que escribí la edad de oro, el camarón encantado, los dos príncipes, la muñeca negra y la edad de oro. La celebración es una muestra de que en este territorio del sur granmense, al igual que a lo largo y ancho de esta isla antillana que se llama Cuba, el respeto y el amor por Martí también crece y se multiplica todos los días. Se hicieron diferentes actividades como fueron el festival de álbumes martianos, festival de concursos, danzas, dramatizaciones, encuentro de conocimiento de los niños del grado preescolar y también estuvieron presentes los niños del programa Educa a tu hijo. Hubo un encuentro de poesía, de cuentos, pero esta vez con los docentes, donde reinó la creatividad y el protagonismo de muchas de nuestras maestras. Y para hacer el cierre a todo lo alto se desarrolló esta gala como fin de la jornada martiana. Gala que estuvo organizada por los tres componentes del grado preescolar que es Círculo Infantil, Programa Educa a tu Hijo y el preescolar como tal. Y es que no basta un día para homenajear a quien por sus valores humanos y profunda sensibilidad escribió para los más pequeños, quienes le retribuyen con el más sublime de los sentimientos, porque amor con amor se paga. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.